Buenos días, un nuevo vídeo para hablar de un extraño fenómeno que se da en las Baleares y Tarragona según la Agencia Española de Meteorología y bueno, estos no terminan de inventarse fenómenos y bueno, tras esto pues ya veremos lo que hay, algo alucinante porque bueno, esto de llamar, a ver aquí, Meteo Tsunami Meteo Tsunami, pues esto lo que es, es generar miedo a la gente, pero claro, la gente se preguntará por qué, por qué generar miedo a la gente es lo que diremos a continuación, porque la palabra Tsunami ya genera miedo, ya genera miedo y bueno, lo que siempre hemos pensado que cuando sube la marea y baja, que eso se ve, eso se ha visto de siempre cada seis horas, normalmente, la marea sube y baja, sube y baja, esto es una cosa que de toda la vida nos han dicho que esto lo provoca la luna, la influencia, la gravedad de la luna, es lo que nos han dicho pero bueno, ahora nos dicen que no, que esto, pues esas oscilaciones, nos meten un rollo aquí que está provocado por la presión atmosférica, no sé qué, no sé cuánto y bueno, ya pueden ver aquí las oscilaciones que hay en este gráfico esto se llama también risagas, la subida y bajada de la marea y bueno, nos dicen que se da entre la zona esta de Tarragona y Menorca la marea cuando sube es una fuerza hidráulica y sube, si esto pasa en el Mediterráneo sube en todo el Mediterráneo y baja en todo el Mediterráneo a la vez pero eso de ahora sube, ahora baja, ahora sube, ahora baja, una oscilación tremenda o sea, ya están confirmando que esto no lo provoca la luna ¿qué lo provoca? pues, sabe Dios lo que lo provoca y bueno, ¿por qué traen a colación ahora la agencia, la agencia española de meteorología? ¿por qué nos trae ahora, general, este miedo, sobre todo, pues al mar y en la gente que tenga barcos y demás ¿a qué viene sacar este fenómeno ahora que lo llama meteo tsunami? que esto, los tsunamis siempre han estado, pues, asociados al miedo, al desastre, a la desgracia ¿sabes? la palabra tsunami es que ya te está tocando el subconsciente ya te está metiendo miedo en el cuerpo pero precisamente cuando sabemos que la fuerza hidráulica del mar cuando sube o baja es general no solamente en una zona tan, tan señalada entre Menorca y Tarragona ¿por qué hay? ¿por qué hay? ¿qué es lo que hay tras esto? porque, claro, de toda la vida que llevan diciéndonos la mentira de que la marea sube y baja por la luna y ahora no salen con esto pues, yo por suerte, que es lo que voy a decir aquí pues, voy a contarles lo que aquí pasa y bueno, esto de que las mareas las provoca la luna aunque no lo queramos creer yo no lo creo, por supuesto pero, claro, de toda la vida que nos han contado que lo provoca la luna pero sin en cambio ahora, porque les interesa, lo cambian y ahora nos dice que esto es provocado por otra cosa y lo llaman, pues, lo llaman, pues, fenómeno fenómeno a ver si lo ponen aquí oscilaciones bruscas del nivel del mar asociadas a cambios rápidos la presión atmosférica o sea, se lo atribuyen a la presión atmosférica cuando de toda la vida nos han dicho que es otra cosa pero bueno, nos vamos a ir ya veis, la foto de portada que ponen es aquí, pues, esto da miedo pero la cosa es decir ¿por qué entre Tarragona y Menorca? bueno, pues, vamos a salir de aquí este vídeo será cortito y nos vamos a ir al goglier vamos a ver porque yo sobre esto, pues, he visto y he hecho muchos, muchos vídeos sobre esto y bueno, nos vamos a situar en Tarragona Tarragona la tenemos aquí al sur de Barcelona aquí y Menorca es esta isla donde pone Mahón aquí aunque la capital de Menorca me parece que es la ciudadela Menorca pero bueno, vamos a tirar una línea vamos a tirar una línea aquí de Mallorca de Tarragona para que comprendan qué es lo que les voy a decir aquí esta zona esta zona entre Tarragona y Menorca es la zona en cuestión pero ¿por qué hay generar miedo? inventarse un fenómeno que lo llaman meteo tsunami para meter miedo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué hace estas cosas la Agencia Española de Meteorología? ¿por qué hace estas cosas? bueno, y como hemos visto ahí dice que hay oscilaciones del mar que sube que baja un montón de veces ¿qué hay tras esto? pues lo que hay que tras esto vamos a quitar esto ya hemos visto dónde está Tarragona esto es España Tarragona Menorca vamos a quitar esto pues aquí lo que ocurre aquí lo que ocurre es que al norte de Menorca esto es Menorca al norte de Menorca hay una isla que no aparece en los mapas y claro lo que tienen que meter es miedo para que la gente la zona esta no habite esa zona esta zona de es una zona ahora con el nombre y con el fenómeno este que nos han generado pues una zona de miedo y bueno si pasa cualquier cosa ahí en cualquier momento que pase un accidente grave que haya muchas pérdidas de vida humanas que haya naufragios desaparecidos pues le van a meter la culpa al meteo tsunami es lo que van a hacer porque claro ¿quién está en la orilla del mar midiendo si eso sube o eso baja? nadie eso lo hacen ellos pero eso es real eso es verdad pues no lo sabemos tenemos que creer lo que nos digan lo mismo que eso antes lo creaba la luna y ahora te lo crea pues la presión atmosférica pero claro ¿por qué? y además el nombre que le han puesto meteo tsunami ¿por qué meter el miedo a la gente? pues que aquí aquí al norte de Mahón hay una isla que no aparece en los mapas que aquí por cierto tengo un vídeo de hace unos días de que aquí había más de más de 750 naufragios aquí al norte de Mahón aquí más de 750 si digo más de 750 pueden ser mil o mil 500 a lo largo de la historia un lugar de mucha tragedia ¿por qué? porque todo lo que se arrima a esta isla pues perece y claro ¿cómo funciona el Estado? pues sus instituciones lo que hacen es generar miedo chinochano pero no te dicen el por qué claro lo que están escuchando ustedes de mi boca es una primicia ¿por qué crean ese miedo con ese fenómeno con tal y que cual? ¿qué hay tras esto? ¿qué hay? ¿por qué hace esto la agencia de meter meteorológica de España? ¿por qué hace esto? pues para ocultar aquí y claro yo mis vídeos pues están ahí que un día lo verá uno otro día lo verá otro y si YouTube el vídeo se mantiene ahí pues tal vez a lo mejor no sé dentro de unos meses de unos años mientras esté el vídeo colgado pues a lo mejor alguien se interesa con un barco y quiere quiere visitar esa zona de aquí y entonces pues se va a encontrar con una una gran sorpresa o una gran tragedia que va a desaparecer y claro para esto las autoridades pues se encargan de decir no y si ya dijimos y que ha provocado esto pues siempre siempre los accidentes en la mar procuran culpar al mal tiempo y a fenómenos de este tipo pero la verdad la verdad no te la van a decir nunca nunca van a decir nada y aquí pues claro esto de señalar que esta zona entre Tarragona y Mahón o Menorca esta zona se produce en esos fenómenos de meteosunami pues ya se están buscando otro chivo expiatorio para culpar por si por si en algún momento pues algún barco tiene alguna desgracia y le van a echar la culpa a eso ¿sabes? son muy listos son muy listos pero hay que ser un poquito más listos que ellos la cuestión es esta que se inventan fenómenos de todo tipo pero lo que hay detrás de esto es una isla al norte de Mahón por esta zona que no aparecen los mapas que no sabemos esa isla qué es lo que contienen y qué actividades se hacen ahí lo único que yo sé de esto porque claro si no estás ahí pues no puedes garantizar nada es que esa isla tiene un castillo muy bonito que apareció como Fata Morgana entre apareció aquí aquí como Fata Morgana entre Menorca y Mallorca apareció aquí en 1800 a finales de 1800 un castillo muy bonito tal y cual y claro si esa isla es más o menos como Menorca Menorca es una isla que es muy muy plana muy plana la elevación máxima me parece que son 100 o 120 metros es muy plana Menorca la ves cuando está encima de ella no como por ejemplo Mallorca Mallorca se ve desde Barcelona y se ve desde Tarragona pero ¿por qué? porque tiene una montaña enorme montaña de casi un kilómetro y medio pero aquí esta isla es muy plana y la isla esta que hay aquí es de suponer que cuando lleva tanto tiempo oculta que no aparecen los mapas es que es muy plana también y esa isla aunque pases próxima de ella al ser tan plana a 10 15 kilómetros no la ves porque es muy plana ¿sabes? la cuestión es que de lo que va el vídeo este es que se inventan fenómenos en este caso la agencia meteorológica de España se inventa un fenómeno ahí para dar miedo por un lado y el día que pase cualquier cosa echarle la culpa al mar al mal tiempo o al medio tsunami bueno pues lo dejo aquí espero que les guste y lo comprendan y hasta luego luego